Muy buenas y buenas noches chicos, hoy en este nuevo día, muy buenas chicos, hoy estamos aquí en lo que viene siendo un nuevo videito Y efectivamente estamos aquí de vuelta, en lo que viene siendo un poquito más de cult of the land, ok Estamos aquí de vuelta chicos en lo que podría llegar a ser el último capítulo, es que la verdad es que no sé qué es lo que nos depara a continuación, ok Pero, voy a hacer una pequeña recapitulación del capítulo anterior, ok, bueno, de primeras también vamos a reeducar a este tipo, ok Y decir, que el capítulo anterior que hizo fue lo siguiente, básicamente eliminamos al último obispo que era el obispo Chamura, ok Para nada difícil, completamente sencillo y fácil, pero digamos que básicamente, o sea, ya, lo derrotamos, pero ahora tenemos que revisitar a nuestro líder, ok El problema es que lo más probable es que vaya a tener un enfrentamiento con él, tengo que tomar todavía la decisión si es que me dan la oportunidad Ok, así que lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, bien, vamos a venir por aquí, ok, porque primero, antes de ir a visitar a lo que viene siendo nuestro patrón Quiero ir a lo que viene siendo la cueva de Midas, ok, para terminar de sacrificar básicamente a algunos que otros adeptos, ok Bienvenidos por aquí y también te aviso inmediato que oro yo no voy a dar, o sea, esto es una estupidez completamente grande Uh, y Borner, almuerzo, estás con un corazón, los cadres, papapá, y empiezas cada... Uh, este está bueno, este me lo llevo, perfecto, bien, este está muy bueno, o sea, cada vez que me golpean suelto básicamente como una especie de veneno oscuro Pareciera ser, ok, así que, oye, no está para nada mal, bien, y ahora sí, como dije anteriormente, quiero venir aquí, ok, vamos a ver a quién podemos meter aquí Uy, chicos, ya saben, suscríbete, eh, tienen que suscribirse, yo creo que en momentos de que los abuelos ya llegaron, ya están en su momento de mayor majestuosidad Así que, creo que lo mejor sería entregarlos básicamente y que sean sumamente felices, ok, perfecto Bien, así pueden descansar en paz de aquí a que básicamente gobierne esta tierra, ok, perfecto Bien, eh, otra pieza para Miguel Día, maravilloso, tengo unos cuantos más de estos por si quieres ayudarme a ampliarme con él ¿Saben qué? De hecho, ¿por qué estoy haciendo esto ahora que lo pienso? Porque tipo, ya no necesito desbloquear más, eh, más ropa A ver, vámonos de aquí, no, no, vamos de aquí, ok, nos vamos de aquí, ok, vamos a ir a lo que viene siendo nuestra base Bien, porque vamos a ir a visitar a nuestro patrón, ok Vamos a irnos directo al grano, bien, no quiero alargar más esto, aquí vamos a ir directo al grano Vamos a visitar al patrón, vamos a visitar al patrón, a ver qué es lo que nos cuenta, a ver qué es lo que quiere realmente de nosotros, ok Perfecto, vamos a abrir la última puerta, que es básicamente la puerta de nuestro patroncito, bien Y se dan cuenta que ahora prácticamente la música se fue, pero bueno, vamos a pasar donde nuestro patrón y vamos a ver qué es lo que nos depara, ok Eh, chicos, también hay que decirles que muchas gracias por el concepto de apoyo que hay en el canal De verdad que lo disfruto y, eh, no sé, o sea, eh, lo agradezco muchísimo el arte, sinceramente Y, eh, bueno, espero que podamos seguir creciendo tanto como comunidad ¿Cómo, cómo que requiere 20? ¿Cómo, cómo que requiere 20? ¿Cómo, cómo, cómo eso? Me estaba diciendo, acabo de sacrificar literalmente a un adepto Y ahora me dice que necesito 20 Ok, bueno, como estoy diciendo anteriormente, muchas gracias por el apoyo constante que recibe la serie, ok Eh, tanto esta como a lo mejor la de, la nueva serie que tenemos ahora Te voy a comprar el adepto porque la verdad es que lo necesito, ok Pero como digo, muchas gracias, verdad, constantemente por el apoyo que recibo básicamente Se los agradezco muchísimo Y les prometo que se los voy a compensar a cambio de un poquito más de variedad De ponerme un poquito más las pilas cuando se refiere el canal Porque la verdad, como digo ya anteriormente, eh, el canal no lo quiero descuidar, ok Soy consciente que a lo mejor estoy bastante, eh, bastante ocupado con los estudios, puede ser Pero son cosas que pasan, ok Son cosas que pasan, pero no se preocupen porque, como digo, no quiero dejar despreocupado el canal A este lado vamos a llamar suscríbete, ok Para que, un indirecto por ustedes, eh Yo solamente digo eso Bien, bueno, como digo, eh, no voy a dejar para nada despreocupado el canal O al menos esa no sería mi idea Así que ahora estoy intentando tener un poquito más de variedad Intentar subir los videos cada día Cada, bueno, sí, básicamente cada siempre O sea, cada día de por medio Así que me gustaría permanecer así Soy consciente también que no va a ser para nada fácil Pero bueno, ok, son, son básicamente cosas que pasan Y tengo que poner las pelas simplemente Y también tengo que empezar a aprender otras cositas Pero bueno, ahí está eso, ok Bien A ver, ¿qué es lo que recibo? Ah, me voy a botar Blue porque te metiste aquí Bueno, tenemos que conseguir adeptos, ok Así que la forma más fácil es básicamente meternos A lo que viene siendo Bueno, meternos a lo que viene siendo la partida O bueno, mejor dicho, la daño en principal Y va a ser bastante fácil, así que no se preocupen Bien Tenemos las siguientes cartas Puerta de la muerte plus Cuando te golpean y te dejan a medio corazón Todos los enemigos reciben 3 de daño que no se agarran nada mal Arácnido inflige daño de veneno a los enemigos golpeados Los corazones, gana 2 corazones extra Uy, buenísima Y maldición divina plus plus, ojo Las maldiciones consumen un 25, no Un 75% menos de fervor Ok Está rotísimo Y hacha divina Ah, cabe destacar también chicos Que desbloquee una nueva categoría de armas Que son las armas divinas Son más difíciles de encontrar Y infligen un doble de daño De lo que debería ser su arma principal Así que básicamente estamos rotísimos de divicio O sea, no hay nada más que decir, ok Bien Entonces chicos Objetivos del capítulo Conseguir O mejor dicho Lograr básicamente Dios, me equivoqué de botón Ahí sí, perfecto Tengo que romper su defensa Bien, perfecto Ok, esto por aquí Esto por aquí Perfecto Bien, esto por aquí Esto, cuidado Ojo Esto por aquí, cuidado Esto por aquí Bien Ojo, bien Y te lanzo la hacha Perfecto, ok Bien chicos Espectacular Ah, lo que estoy diciendo Bueno Básicamente lo que tenemos que hacer ahora Es conseguir adeptos Ok Así que como esta base va a ser Básica Bueno, esta base Como básicamente esto va a ser bastante fácil Dios, me pegó Bien, mala mía Ok Va a ser bastante fácil Entre comillas este mapa Y vamos a intentar conseguirlo aquí Ok Necesitamos exactamente 3 adeptos Ahora La pregunta es ¿Los conseguiremos en este capítulo? Claramente no Porque no tenían la más remota idea De que necesitamos sí o sí Una cantidad total de 20 adeptos Ok Pero son cosas que pasan Ok Este no es el mapa inicial O sí Es que yo La verdad es que yo ya no me acuerdo Pero son cosas que pasan Ok Todas las cosas que pasan Son cosas que pasan Ok Una vez dicho todo eso Malvin Saruk Veo Uh, buenísima Bien Objetivo entonces nuevamente Recordándolo Y conseguir adeptos Ok Cuidado Me va a pegar Casi me pega Dios, increíble Golpe Perfecto Esto por aquí Y hola, buenas tardes ¿Cómo está caballero? Bien, perfecto Se nota que es bastante mal Usted sinceramente señor Bien Y, uh Doble kill Bueno, una kill básicamente Pero lo maté sin darme cuenta Así que está perfecto Ok Por aquí ¿Qué onda? Hola, buenas tardes ¿Cómo están señores? Bien, esto por aquí Cuidado Ese me golpea de inmediato Cuidado Bien, esto por aquí Perfecto Esto por aquí Esto por allá Cuidado Esto por aquí Perfecto Doble kill Y perfecto Ok Nah chicos Estamos imparables O sea Además de que tenemos muchísimos corazones Básicamente estamos imparables Bien Recolectamos esto por aquí Lo que sí Es que quiero pasarme básicamente El mapa completo Y arriba en la parte superior Me queda todavía una sala Así que vamos a explorar A ver qué hay Ok Y cae Uy Pero no puedo pasar por aquí ¿O sí? Ah no Por aquí Mira, mira Ok Soy medio estúpido Lo siento Bueno Y eso Bueno Eso básicamente Ustedes ya lo sabían Así que No tienen mucha ciencia Básicamente Esto por aquí Dios Pegó Ok 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 Cuidado Cuidado Esto por aquí Perfecto No hay que cantar victoria Chicos Bien Esto por aquí Perfecto Ok Recolectamos todo Y nos vamos Ahora sí Por lo que necesito De la puerta A ver cuántos adeptos Podemos conseguir este día Bueno a ver Si tengo la opción De comprarme algún Que otro adepto Obviamente me lo compro Sinceramente Debido a que Bueno lo necesitamos Ok Especialmente para el próximo Capítulo Bien Así que principalmente Por eso Esto por aquí Perfecto Bajé un poquito El micrófono Porque la verdad Creo que está un poquito Alto Pero bueno Cosas que pasan Y pareciera ser que El adepto está por aquí O que me voy al alimento Que está por esta zona Bien Y ¿Saben qué? ¿Saben qué? Voy a jugar también Fuera de cámaras Intentando conseguir Los adeptos necesarios Ok Voy a hacer más casita Y todo Porque creo que de hecho La casa que tenemos Actualmente Creo O me hago una idea De que no nos sirven O al menos no son suficientes Para la cantidad de Adeptos que nos pide Básicamente La pelea final Ok Así que Voy a procurar Básicamente Trabajar un poquito Más fuera de cámara Bien Al final Resulta ser Que este no es El capítulo final Así que Dios Así que feliz Yo contento Sinceramente Porque la verdad Es que Full of the lamp Me ha gustado muchísimo Lo que he probado Al menos Ok Me ha gustado muchísimo Bien Así que lo único Que fue Uy Dios Pero increíble O sea Un enemigo tan fácil Me saca vida O sea Básicamente me regalé Bien Esto por aquí Cuidado Esto por aquí Perfecto Golpe Perfecto Nada Estoy completamente Sincronizado Básicamente Ahora Ser brutal Bien Bueno Básicamente Bueno Ya la van a ver Hoy día La tarde Pero es un juego En específico El que permite Tener estabilidad Con la movilidad Aquí Ya saben Chicos No saben Que pasan Bien Esto por aquí Perfecto Nos vamos para arriba Por aquí Pasamos a lo que viene siendo La parte de piedra Ok Que a ver piedra Igual nunca está de más Especialmente para hacer tumbas Porque hablando de eso Me he estado dando cuenta Que tengo muchísimas Tumbas de adeptos Ok Según lo que viene siendo Arriba El cronograma Puede ser No sé El contador Días Ok Ya va exactamente Un total de 96 días Y fallecieron muchísimos Adeptos La tentación Ya la Vamos Vamos a pelear Tengo un hacha divina ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tengo bastantes corazones Vamos a pelear Vamos a pelear Bien Hola Buenas tardes No me acuerdo Como te llamabas Jequen Ok Si 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 Tu Tu chilla No más Tu chilla Dale Dale Vamos a pelear Vamos a pelear Oye Esta es como tercera Cuarta Quinta Ves No sé Cuántas veces Ya Que te mato Por favor O sea Ay Esta era la misión difícil Cierto Este creo que era el adepto Bueno El adepto Este creo que era el que más me costó Básicamente Así que Cuidado Ojo Esto por aquí Perfecto Le pegamos Dios Si si Ya me acordé Porque me costaba tanto este tipo En su momento Bien Esto por aquí Cuidado 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 Ojo Bien Tiramos el poder Perfecto Porque no le hago daño Moscas Dios Cuidado Esto por aquí Esto por aquí Igual le quito muchísima vida Pero brutal Bien Esto por aquí Cuidado Esto por aquí Vamos Bien Esto por aquí Esto por aquí Cuidado Ok Saltamos justo Bien Perfecto Buen timing Chicos Pues tenemos muy buen timing Esto por aquí Cuidado Este que me dejó con los Perkins Esto Ok Perfecto Esto por aquí Cuidado Ojo bien Saltamos Perfecto Calculamos bien Perfecto Nuevamente Ok Un eliminado Me falta el otro Pero primero voy a eliminar los Perkins chiquitos Ok Esto por aquí Me voy a apuntar Lo que es un Perkins Básicamente es como un seguidor Ok O sea Pero tipo Te hace caso porque si No se No se como explicarlo Pero son detalles Ok Bien Esto por aquí Y perfecto Ok Ahora aparece Efectivamente Ahora me va a atacar con su lengua Cierto Cuidado Esto por aquí Esto por aquí Cuidado Ojo Bien Cuidado Esto es peligroso Y Uh GG O sea De un golpe lo matamos recientemente GG O sea Yo sabía que Esta arma era buenísima Pero no pensaba que tanto La verdad O sea Está muy Pero muy genial Perfecto Y logramos eliminar entonces A este tipo Rápidamente Ok Y me imagino que ahora Nos permitirá irnos para nuestra base Cierto Si Si Es que literalmente Como que básicamente Me gané la historia Pero literalmente me la gané Porque tipo Enfrente al jefe Nuevamente O sea Chicos Uno Sinceramente Uno cuando es bueno Tiene que Tiene que No, no, no No puede ocultar Ok La mentira No soy bueno Sino que tuve suerte Bien Esto por aquí Uy Se rompieron camas ¿Qué pasó aquí? Chicos Por favor O sea ¿Cómo puede ser posible Que me vaya media hora? Bueno 30 minutos Por ahí Y ya estén rompiendo camas ¿Y por qué está la fe bastante baja? Que alguien me lo explique ya Tengo que intimidar alguno Parece para que la fe aumente Listo Perfecto Ok Ahora la fe aumente un poquitito Bien Y así pueden trabajar más apaciguadamente Ok Bien Tú ¿Quién eres? A ver por favor Sálvame Ok A este yo creo que le vamos a poner Al entrar en los próximos Suscríbete ¿Cierto? Si ves Like Lo abonan Ok Ya saben chicos Si ven a este personaje Tienen que darle like Y bueno Básicamente se los agradecería muchísimo Porque así la comunidad crece aún más Y básicamente podemos hacer más cositas en conjunto Ok Perfecto Si ves like Por favor Vete a trabajar Bien De inmediato No sé qué vas a hacer Y anda a cocinar A partir de ahora Eres chef Ok Por aquí están todas las tumbas A este tipo lo reeduqué ¿O no? Lo voy a reeducar nuevamente Blue Junior La verdad es que el capítulo anterior Se portó bastante mal Pero son cosas que pasan Ok Son cosas que pasan Bien Y bueno Te voy a liberar Pero Blue Que no se vuelva a repetir Por favor Te lo agradecería bastante Ok Bien Le voy a dar el collar de la inmortalidad A ver si lo tengo ¿No? ¿Da regalo? Lo tengo Creo que no lo tengo No Pero le voy a dar un regalo pequeño Para que sienta más feliz Ok Bien A ver qué le toca Uh Le tocó un peluche Ok Perfecto Uy Qué tierno el peluche Dios mío Na Uy Perfecto Bien Esto por aquí Perfecto Y ya Ahora vete a trabajar Bien Nana Si es que yo a mis adeptos Los quiero mucho Yo de verdad Ustedes dicen Blue eres malévolo No eso es mentira Yo los quiero mucho Mira hablando de malévolo De malévolía Vamos a mandar a mis adeptos A buscar gente Ok Vamos a buscar Más adeptos Para que así podamos Básicamente crecer La comunidad Mira A ti te voy a mandar A ti tampoco Blue Junior Voy a confiar en que no te vas a morir Ok Recuerda que yo confío en ti Vete Sé feliz Ok Te espero de vuelta Aquí Así que Perfecto Y a ti también Ponini Primero Te vamos a mandar también Tiene un 67% De fallecer Pero yo soy consciente De que Ellos van a llegar Sanos y salvos Ok O sea Yo tengo la fe Tengo la fe Sinceramente Así que perfecto Bien Y ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno Eso era muy buena pregunta Lo que podríamos hacer ahora Va a ser básicamente Lo siguiente Uy Bueno Como necesitamos básicamente 20 neptos Fuera de cámara Procuraré conseguir más También Ok Pero Para que sea un capitulo de Chile Además de por supuesto Pasar esa misión Bueno Ese daño que hicimos ya recientemente Vamos a ir a jugar un ratito A la matatena Ok Nunca está de más A jugar un poco a la matatena De repente Así se puede conseguir dinero Bastante fácil Bastante rápido Así que yo no me quejo Bien Vamos a pasar aquí A la casa de Ratao Hola Ratao ¿Cómo estás? Uh Tengo un nuevo contrincante ¿Le ganaremos o no? ¿Probamos suerte? Me gustaría probar suerte Eres tú ¿Te has decidido por fin A jugar a la liga superior? ¿Cómo que liga superior? Mira Te voy a demostrar mi liga Te voy a mostrar Por ejemplo Chicos Vamos a demostrarles Que son superiores ¿Ok? ¿Cómo? Primero vamos a jugar con Ratao Para demostrarles Que básicamente nosotros Ganamos de una forma Bastante pelosa ¿Ok? Comienza Ratao Con un 1 Que no está para nada mal Ok Yo también comienzo con un 1 Yo creo que le voy a quitar su 1 Básicamente para que así Yo esté en la parte superior De la partida Bien Ahí tiro un 6 No está para nada mal Tiramos un 2 por aquí también Tenemos un 3-6 Pero no pasa absolutamente nada ¿Ok? Porque ahora me va a tocar Un fabuloso 4 Lo voy a tirar por aquí ¿Ok? No creo que me lo elimine ¿Cierto? No Uy, hubiera sido perfecto Si me hubiera eliminado ese 2 Y así hubiera puesto un 2-1 Pero O sea, 3-1 Bien, o al menos Hacer una liga de 3-1 Pero bueno Bien Voy a poner el 4 por aquí Para tener el doble Creo que es el doble ¿No? Sí, creo que sí Bien Y ahora tengo un 5 Yo creo que así Le voy a eliminar el suyo Ok, perfecto Me tira otro 6 Y menos mal no lo combinó Porque si no Estaría bastante jodido Esto por aquí Le eliminamos al 3 Por el momento vamos ganando Ok, vamos espectacular Genial Consiguió un doble Pero no pasa absolutamente nada Se lo rompemos Le quitamos los 2-2 Ojo, ese va a ser un daño importante para él Especialmente porque ya Creo que no puede recuperar Y efectivamente creo que ya gané Ok Perfecto Bien, bien, bien Ah, super easy Super easy como pueden observar Y conseguimos 10 de dinero Bien Y parece que hoy no me va a sonreír la fortuna Pero da igual Has jugado bastante bien ¿Ok? ¿Este tipo de dificultad es? Ok, vamos a jugar una parte contra él Ok Vamos a demostrarles Que le vamos a ganar Ok Tampoco es que sea No, tampoco es difícil Ok Miren la cara Tiene cara de serpiente Bien Perfecto Uy, me puede hacer trampa Ahora que lo pienso Hay que tener precaución Bien, bueno Pongo el 2 en el 4 O sea, el 4 en el 2 Básicamente porque ahí puedo hacer Una combinación Puedo poner básicamente Puros 4 Y la puedo hacer de oro Uy, pero me eliminó mi 4 Y... A ver, pongo el 5 Entonces eso por acá Ok Pongo el 5 Espero que ponga un número cualquiera ahí Rápido No... Voy a intentar poner Todos los 5 en ese lado Ok Así logro tener una combinación Bastante buena Ok Y me lo eliminé de nuevo A ver, dame un 6 Dame un 6 Otro 5 Ok, me lo quedo Bien Perfecto Me elimino mi 3 Claramente este tipo Es mucho más agresivo Jugando que los anteriores personajes Ok Pero no pasa absolutamente nada Vamos a intentar ganar esto Ok Bien Ahora con esto Con el 3 Bueno, con el 1 Que puso ahí Básicamente puedo tener Una hilera completa De 5 Si o si tengo asegurado Creo que 45 puntos Puede ser si pongo una full hilera Creo que si No sé Ahí no estoy muy claro realmente Pero Si o si voy a tener Muchísimos puntos Ok Bien Tenemos 2 3 Ok Vamos ganando por el momento Lamentablemente me eliminó mi 4 Pero no pasa absolutamente nada Ok Por aquí pongo un 1 Espero que me lo elimine Básicamente para no quedarme Sin espacio Ok Bueno, me eliminan los que están en el medio No pasa absolutamente nada Ok Pongo otro 5 por aquí Y tenemos 29 de 21 Que no está para nada mal Y Ahora si que estoy en problemas Ok Bastantes problemas De hecho voy a eliminarle este 2 Para que no pueda terminar la partida Ok Bien Me eliminó mi 5 El desgraciado Tengo que eliminarle el 4 Ahora si que estamos en En liga mayores chicos O sea Estamos sufriendo ahora mismo Espero que me toquen Mira Me sirve un 4 O un 3 Literalmente Uno de esos 2 me sirve Y No Este no me sirve hermano Me ganó Nada, nada Me ganó Me ganó Sí, me ganó Ok ¿Cómo que perdí 10? Pero si no hemos apostado nada ¿Cómo? No, no, no Esto yo se lo voy a cobrar de vuelta Tendríamos que haber apostado Partes del cuerpo No me vendría nada mal Un muslo de cordero Para que vaya a juego Con la mano de clunko ¿Cómo hay clunko? ¿Cómo? Mano de clunko Tipo Le quitó la mano A este tipo No te la puedo recontragrir De verdad Ay Dios mío Recib Dios No, no, no Esto lo vamos a ganar chicos No se preocupen De aquí A que termine el capítulo Si o si ganamos Ok Perfecto Esto por aquí Perfecto Comenzamos con un 5 Para nada mal Ok De hecho está bastante genial Bien Comenzó con el 3 por el otro lado Y esto puede ser peligroso Vamos a comenzar con un 2 en el medio Ok Bien 7, 3 Bien Perfecto Puso el 4 ahí Sabemos que puede ser bastante peligroso Este tipo Sabemos que si tienen la oportunidad de eliminarlos Eliminarnos Perdón Mejor dicho Un número lo va a hacer Ok Espero que sea el 2 antes que el 5 Porque el 5 me da mucho más puntaje Bien A ver Esto por aquí Perfecto Tengo triple 2 Ok Vamos Espectacularmente genial Bien A ver Tengo un 6 el cual lo voy a poner en este lado Ok Ya no me lo puedo eliminar Porque literalmente el otro lado no tiene absolutamente nada para eliminarme Ok Tengo un 4 El 4 lo vamos a poner aquí Bien Le eliminamos el 4 que tiene en la parte superior Ok Ojo Tiene hilera de 3 Dios Esto va a ser complicadísimo A ver Un 1 por aquí Por favor que me toque un 3 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 Y me toque un 5 Pero le gano Le gano Efectivamente Y vamos Te paseo perro Te paseo Bien 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 Has tenido suerte Toma esto ¿Quieres la revancha? O eres gallina Uy Me gané una cartita A ver ¿Qué es lo que dice la cartita? Y dice lo siguiente El fervor se va reponiendo poco a poco con el tiempo 2,5 de recarga Ojo Esto es muy interesante Para decir que está muy roto Especialmente cuando se refiere a A lo mejor a la batalla final ¿Ok? Puede estar muy genial Bien Nana te gané Pinche perro Ja Te gané Ja Ja Terrible malo Bien Y ahora Antes de terminar el capítulo Uy ¿Qué pasó? Uy Como que me regresó Que bola Bien Ahora antes de terminar el capítulo Lo que quiero hacer es ir a la cueva de Midas ¿Ok? Y vamos a sacrificar al último adepto ¿Ok? A ver Venimos por aquí Perfecto Y vamos a sacrificar lamentablemente a Pisa Por favor Pisa Tranquilo No te preocupes Va a estar en un lugar completamente mejor Tranquilo Tranquilo Perfecto chicos Bien Eso por ahí Perfecto Y ahora solamente nos quedaría una persona más La cual tendríamos que sacrificar para más adelante ¿Ok? Obtenemos una parte más de atuendo Bueno para poder desbloquear mejor dicho un atuendo Que no está para nada mal ¿Ok? Perfecto Y chicos más que nada por aquí Vamos a ir dejando la descripción del capítulo de este nuevo día Muchas gracias a todas aquellas personas que llegaron hasta este punto No olviden dejar su like No olviden suscribirse Que me duró mucho Para lo que viene siendo YouTube Además de eso Y no se quieren perderte ningún video del canal Pueden suscribirse y activar la campanita Para que así YouTube siempre les notifique Para que os suba un nuevo video Una vez dicho todo eso Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Adiós